¿Qué es la historia de Pérgamo? Yo llegué a Pérgamo, un poco fruto del azar, es una historia además muy literaria. La Ebería se fundó en el 46, cerrado porque las leyes de la Santa Fe se jubilaron. Y yo conocí a Jorge Hernández, que es el escritor que regenta este lugar, en una conferencia que dio la Universidad Complutense donde yo estudié sobre literatura latinoamericana. Yo le hice una pregunta, nos quedamos conversando durante unos minutos y me la volví a encontrar en una terraza semanas después. Nos pusimos a hablar de literatura y paralelamente a esto, a él le habían ofrecido abrir este sitio de nuevo y me propuso trabajar con él. Y un año después aquí estamos. Pérgamo ha sido un milagro constante, es decir, desde que se fundó quizá no se podía predecir que siempre sería librería porque estuvo a punto de convertirse en pizzería, se iba a vender y al filo del cierre vino un mexicano que lo alquiló prometiéndole a las dueñas que seguiría haciendo librería. Dado que habían cerrado librerías más antiguas por el confinamiento, COVID y demás, esta es la más antigua de Madrid. Y ese mexicano me contrató a mí, que a su vez yo contraté a Pablo Cerezo y a fechas más recientes está integrada María Treviño, que es mexicana. Y mis hijos ayudan mucho, sobre todo Santiago, que es editor, cuando está en España nos ayuda a mantener la NAO. Entonces es un milagro recurrente, porque esto ha subido mucho de ventas, de público, de asistencia a las tertulias, a las presentaciones, está lleno de vida.